Bueno, buen día. Estamos en la audiencia prevista en el artículo 288 del Código Controceso Administrativo y Tributario, expediente 40.950, Instituto ARCSA, contra GSBA, otras demandas. Bueno, doctor, buen día. Vamos a hacer algunas preguntas en orden a la audiencia preliminar, que nos aclaren un poquito. Perfecto. ¿Ustedes quieren que nosotros le libremos un oficio, que traigamos un médico acá por el tema del certificado este que presentó el doctor, que no pudo acompañar la documentación? Mire, en realidad, por lo que veí, la contestación de demanda del gobierno de la ciudad, ellos no desconocen la autenticidad del certificado médico. Ajá. Creo, en modesto entender, no sé si sería necesario traer al doctor, si fuera necesario, no hay ningún problema, se le hace un oficio, si usted quiere. En realidad, el certificado es del día 19 de mayo, si no recuerdo, del 2009, y era para comparecer el día 20. Y el certificado dice que por 72 horas no podía ir, es un colegio chico, tiene... ¿Es un colegio chico? Sí, es relativamente chico, comparado con los que hay en la ciudad. El único representante, dice este señor, es un arquitecto. Ajá. Y ellos, por otra parte, no quieren tampoco tener dificultades de este tipo o de ningún otro. O sea, vienen funcionando bien durante muchos años. La multa que se le ha impuesto es del máximo por no presentar la documentación. A men del justificativo, que era un problema de salud para no llevar la documentación, entendemos que es exagerado fijar en el máximo. Estamos hablando de la prueba, ¿no? Ok. Porque el tema, yo le pregunto es, ¿ustedes, además de no haber ido ese día, ¿ya la acompañaron a la documentación o no? Después se hicieron otras inspecciones. Sinceramente no tengo el registro de cuáles han sido y se ha ido presentando. ¿Pero se llevaron la documentación que les pidieron a ustedes, el Ministerio de Trabajo, ¿la llevaron a Lima ustedes a la documentación después de esa fecha? Yo tengo entendido que sí. ¿Sí? Sí, incluso ha habido nuevos libros que se han escrito. Pero, ¿esto no está acreditado en el expediente que se haya cumplido con esto? No, con eso puntualmente no está acreditado. Bueno, y otra cosa, ¿no tiene un presidente, un representante legal, aparte de un apoderado, el colegio para poder cumplir con el requerimiento que le hizo el Ministerio de Trabajo? Tiene solamente un representante legal, un apoderado. Pero una S.A. tiene un presidente. Sí, tiene un presidente. ¿Y por qué no podía ir el presidente a llevar la documentación? Desconozco en este momento cuál era, sinceramente han pasado cinco años, desconozco cuál es el problema que había para que fuera otra para ayudar. Lo que nos llamó la atención, por eso que venimos acá a preguntar esto, es que siendo un colegio que tiene, bajo la forma de la S.A., tiene un presidente, un vicepresidente, tiene directores, tiene otras autoridades que le permiten, digamos, cumplir con el requerimiento del Ministerio de Trabajo y no solamente o exclusivamente por vía de un apoderado. Claro, en esto nos parece que, bueno... Entiendo su cuestionamiento. Este colegio se maneja con este apoderado solamente, ya le digo, en cuanto a lo administrativo sobre todo, es más bien chico en el colegio. Entonces se manejan solamente con este apoderado y tienen las funciones bastante agotadas cada uno. Nosotros vamos a declarar la cuestión como puro derecho acá porque no consideramos que hay prueba, digamos, conducente y vamos a aplicar el artículo 389. Así que, para mí, mi intervención, por lo menos en este punto, se agota. Termine con el registro de la audiencia, por favor, no sé qué... Sí, sí, no, ahora se va a ordenar un traslado por seis días, porque como el gobierno no vino, usted lo va a tener que notificar por seis días.